Dile que yo no quise hacerle daño y que aún la puedo sentir en el fondo del corazón Dile que siempre aquí la seguiré esperando y que siento estar así Ella es para mí, dile que aún sigo aquí Dile que rendirse no es la opción de corazón, dile que se fue con las llaves de esta prisión Dile que no soy mejor que antes, que soy el mismo chico que temblaba si la tenía delante Dile que esperaba otro final, dile que con ella me sentía en una peli de Hugh Grant Dile, dile que no soy más que nadie, pero nadie es como yo tampoco y eso es lo que vale Cuando acabe de sufrir supongo que vendrá otro amor, pero nunca habrá otro amor como este amor entre tú y yo y eso es lo triste Sé de un corazón que ni se viste desde que te fuiste, solo en tu colchón me sentí libre, tú lo conseguiste Le prometiste tantas cosas como yo, la diferencia es que yo sigo prometiéndolas, lo viste Dile que no sufra, que estoy a mi play, the world is yours solo en casa como Scarface Ven, escúchame bien, dile que nunca hubo un Eden, que no fuera su piel sobre la mía Dile que mi vida es un hotel frío todavía y que mi cama dejo espacio por si no me olvida Dile la verdad, dile que yo era para siempre, dile que su gente le mintió No fueron transparentes, conmigo por lo menos, y ella lo sabe, decirle no al amor por alguien es ser un cobarde Yo no lo fui, por lo menos con nosotros, yo jamás hubiera dicho adiós hasta cerrar los ojos de mayor Hasta el final, como no, así me hablabas de verdad, dime que coño hablas ahora Corazón, perdí la razón al conocerte, comiendo en tu jardín vi tu sonrisa entre la gente ¿De qué coño importa ahora si soy yo el que va detrás? Te acordarás siempre de mí porque eligieron los demás No tú, no tú, tú sigues sonriéndole al dinero, yo solo tengo amor y un corazón pa' convenceros De verdad, este pasaje se llama veneno, no se llama infierno porque eres un ángel Que yo no quise hacerle daño y que aún la puedo sentir en el fondo del corazón Dile que siempre aquí la seguiré esperando y que siento estar así Ella es para mí, dile que aún sigo aquí Dile que intento gritar en silencio Leyendo sus huellas que hay en mi habitación Que me arrastra en sueños, me pueden los miedos Pensando en que ella no siente igual Ya no es igual Oye, dile que la siento igual que ayer, que no la quiero perder Dile que yo no quise hacerle daño Que aún la puedo sentir en el fondo del corazón Dile que siempre aquí la seguiré esperando y que siento estar así Ella es para mí, dile que aún sigo aquí Dile, 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 dile Dile que aún sigo ahí